Hola, un saludo muy especial, esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Hoy lo recibimos desde la comunidad Cancavarúa, comunidad indígena situada en la cuenca del río Fundación. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! Esta es nuestra imagen de la semana. Desde la comunidad Cancavarúa, la Universidad del Magdalena dio apertura a la primera corte de la licenciatura en EG de Educación. El programa ha sido concebido para formar profesionales de la educación que ayuden a construir entornos de aprendizaje favorables a la creación de actitudes propicias para el cambio y la transformación social. La licenciatura en EG de Educación hace parte de la nueva oferta de la Facultad de Ciencias de la Educación, la cual pasó de tener dos a diez programas académicos. Esta unidad académica ofrece a los actuales docentes y a los futuros etnoeducadores una visión panorámica de los avances en educación intercultural y educación situada en los contextos del territorio. Con el propósito de potenciar tanto al interior de la misma universidad como en el ámbito regional y nacional los fenómenos de la multiculturalidad y las demandas de la sociedad en el campo, la Universidad del Magdalena lanzó el nuevo programa de licenciatura en etnoeducación. Directamente desde la comunidad Cancahuará, el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, dio la bienvenida a los estudiantes de la primera corte de este programa. Con la majestuosidad de la Sierra Nevada de Santa Marta como escenario, especialmente en el pueblo indígena Cancavarúa de la comunidad Arhuaca, ubicado en la vereda Cristalina Baja, inmediaciones del municipio de Fundación, la Universidad del Magdalena dio apertura de la primera corte del programa de licenciatura en etnoeducación. Hoy en Cancavarúa, el nivel de organización que tienen ustedes nos permite concretar varias acciones que nos han planteado aquí. Desde la universidad podemos trabajar no solamente en esto de formar nuevos licenciados, sino también en sacar nuestro conocimiento de las aulas y traerlo aquí, a las aulas vivas. Estamos convencidos que este trabajo articulado entre la universidad y las comunidades tiene que ser la base del desarrollo en el territorio. Estoy muy emocionado de estar dando apertura formal a esta corte, nuestra primera corte de licenciatura en etnoeducación. Como parte del acto en el que participaron los nuevos estudiantes, la delegación de Unimagdalena participó de un recorrido guiado por líderes arhuacos, en el que se les mostraron las instalaciones con las que cuenta la comunidad, como son el centro de salud, parque de agricultura, institución educativa, entre otras. Es de un proceso de alto impacto, fortalece el proceso de formación no solamente en lo intelectual, en lo académico, sino que también en las universidades, ya que contribuye en formar la personalidad de cada uno de los estudiantes. Para la comunidad significa un apoyo que nunca habíamos tenido. Muchas veces a nosotros se nos hace muy difícil trasladarnos a las ciudades y que nos pongan la infraestructura acá, que nos arreglen todo eso, es una ventaja también. La licenciatura en etnoeducación pretende formar una nueva generación de etnoeducadores empoderados alrededor de las culturas ancestrales, las cuales constituyen un patrimonio para el territorio. ¿De qué manera será el desarrollo de actividades de esta nueva unidad académica en Unimagdalena? Pues se los contamos a continuación en El Campus TV. La licenciatura en etnoeducación de la Universidad del Magdalena se centra en formar profesionales de la educación, no limitados al conocimiento de conceptos, teorías y procedimientos de la pedagogía, sino que ayuden también a constituir entornos de aprendizaje favorables a la creación de actitudes propicias para el cambio y la transformación social. Es una forma de pensar la licenciatura en la sistematización de los planes de vida de los grupos en sus propios lugares de convivencia. Es una iniciativa de poder generar sinergias entre la universidad, acompañar in situ la construcción de esos planes de vida. Este programa que recibió el registro calificado en 2019 por un periodo de siete años, ofrece a los futuros etnoeducadores una visión panorámica de los avances en educación intercultural y educación, situada en los contextos del territorio. Con estos nuevos lanzamientos nos va a suerir mucho a la comunidad y estamos seguros de que esto va a ser algo que va a tener buenos resultados. Esta licenciatura en etnoeducación pretende formar una nueva generación de etnoeducadores empoderados alrededor de las culturas ancestrales que constituyen un patrimonio para el territorio, pero que no lo hemos reconocido como tal. Cabe mencionar que Unimagdalena viene enfocando sus esfuerzos académicos en esta línea educativa, ofertando también desde la Facultad de Ciencias de la Educación, la maestría en educación, el doctorado propio en educación, interculturalidad y territorio, además del diplomado en etnoeducación. La primera corte del programa de licenciatura en etnoeducación tendrá un total de 50 estudiantes, de los cuales 24 pertenecen a la etnia indígena y cuyo proceso de formación busca el nacimiento de nuevos líderes que impulsen a través de la educación la generación de nuevas condiciones de vida. Un grupo de 50 estudiantes es el que conforma la primera cohorte de la licenciatura en etnoeducación de Unimagdalena. De ellos, 25 son indígenas arhuacos en mayor número, también cogis, guayús y una chimila, un afrocolombiano y 24 mestizos, entre representantes del campesinado y caficultores del sector, complementan el colectivo que se formarán como etnoeducadores. Es grato para verlo de forma que nosotros podemos aprender, enseñarnos entre nosotros y poder surgir de alguna manera y todos tengan la misma capacidad. Esta forzaleza que nos brinda o que nos ofrece la universidad a los docentes que tenemos en la zona, a los niños que terminaron el bachillerato en este colegio, ser licenciado en etnoeducación va a ser un motor importante para el desarrollo de nuestras comunidades, que tenemos 12 asentamientos en la zona. Los nuevos estudiantes emprenden este proceso académico con gran expectativa y con la convicción de contribuir al fortalecimiento de la educación en el territorio. Al nosotros hacer este tipo de licenciatura, pues estamos brindando una mejor calidad educativa a los estudiantes campesinos e indígenas que también atendemos en nuestras escuelas. Con esta oportunidad que le están dando a la comunidad indígena, y nosotros como campesinos nos beneficiamos en esta licenciatura que para nosotros es nuevo en el territorio y sobre todo que es un trabajo mancomunado con la comunidad indígena. A pesar de la pandemia que se vive en el mundo entero, la Universidad del Magdalena con esta unidad académica genera nuevas oportunidades para impactar positivamente a las diferentes etnias y el territorio. La Universidad del Magdalena pondrá a disposición de los estudiantes todos los recursos y beneficios con los que cuenta para lograr un proceso exitoso y una educación de calidad. Los docentes y coordinadores del programa trabajan para el crecimiento y desarrollo de los nuevos estudiantes de la institución. Nuestra Casa de Estudios Superiores ha dispuesto de toda su capacidad académico-administrativa para brindar las mejores garantías de formación a los integrantes de la licenciatura en etnoeducación. El gobernador de este cabildo certifica que ellos están viviendo y hacen parte de esta comunidad y que además tienen el permiso para poder ingresar a la Universidad del Magdalena para que luego que terminen su formación regresen a retribuir ese conocimiento que van a adquirir en la Universidad del Magdalena. Este certificado les sirve para dos cosas. Primero, para tener la certificación que subsana el tema del estado socioeconómico el cual es un factor dentro de la liquidación de matrículas en la Universidad del Magdalena. Y segundo, para vincular los diferentes programas que tiene la universidad en beneficio de estos estudiantes. Por ejemplo, van a ser candidatos a la beca Generación E, componente de equidad. La Dirección de Bienestar Universitario, el Grupo de Admisiones y la Dirección de Desarrollo Estudiantil están prestos para guiar y acompañar al grupo de futuros etnoeducadores. Empezar a construir de manera colectiva un espacio de crecimiento mutuo. También nosotros, a pesar de la distancia, vamos a empezar a ofrecer nuestros servicios del área de salud de manera virtual y vamos a seguir trabajando para poder propiciar espacios para traer hasta este lugar, hoy desde la virtualidad, cada uno de los servicios de bienestar universitario. Bueno, está en varias dimensiones. Uno, el poder fortalecer el tema organizativo que se lidera desde desarrollo estudiantil. El poder convocar a estos nuevos maestros a nuevos espacios de participación. Y lo segundo, la posibilidad de diseñar estrategias de intervención educativa y de acompañamiento con un enfoque cultural y territorial. Así que hoy le damos la bienvenida a nuevos maestros, pero también la posibilidad de entender la educación desde la cultura y un nuevo avance. Unimagdalena siembra inclusión e innovación, llevando su oferta académica a poblaciones de difícil acceso a la educación, con el objetivo de que Colombia y el mundo conozcan lo que se está haciendo en el lugar del conocimiento. Vamos a una pequeña pausa institucional y al regreso más información del reconocimiento realizado a la red de mentores del Centro de Innovación y Emprendimiento. Gracias por ver el video. Estamos de regreso. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad de Magdalena. Gracias por su sintonía. Como una forma de expresar el agradecimiento de la Alma Mater a la red de mentores del Centro de Innovación y Emprendimiento, se realizó un acto de reconocimiento para exaltar su labor. Fueron 14 mentores del CIE Unimagdalena a los que se les dio las gracias por su compromiso y entrega para que la innovación y el emprendimiento se fortalezca en el territorio cada día más. Un mentor principalmente es un guía, una persona que inspira, que te ayuda a gestionar tus emociones, que te ayuda a gestionar tus fracasos. Que te ayuda a salir de las dificultades, pero enseñándote cómo enfrentarlas. Es aquel que te enseña a pescar y no te regala el pescado. Como una manera de agradecer su compromiso y valiosa labor, a través de un acto especial de reconocimiento, la Universidad de Magdalena exaltó a 14 miembros de la red de mentores del Centro de Innovación y Emprendimiento CIE Unimagdalena. Muy agradecido con la universidad, ese acompañamiento constante, esas ideas de negocios, esas propuestas de negocios que tienen los muchachos. Pienso que ha sido la perseverancia de todo el programa. Y la actualización constante o la conversación constante con un muchacho que está en la cuna de la información, pues lo ayuda a uno al mismo tiempo a estar vigente en el mercado. Pero más allá de eso, que al mismo tiempo, como nos ha ocurrido a nosotros, es que nuestra marca se ha convertido en un foco de estudio para las facultades de mercadeo, para negocios internacionales. Y eso, pues por supuesto, nos fortalece. El Auditorio Neguaje del edificio Mar Caribe fue el epicentro del significativo evento que bajo estrictas medidas de bioseguridad, acogió la jornada presidida por el rector Pablo Vera Salazar y el doctor Gerardo Angulo Cuentas, director del CIE. Es un escenario muy importante de relacionamiento junto con otros mentores de grandes capacidades, de grandes conocimientos, de grandes relaciones. Tenemos un programa preferencial de acceso a todos los eventos académicos del Centro de Innovación y Emprendimiento. Esto que quiere decir, que por ser miembro de la red de mentores, se tiene acceso preferencial y gratuito a toda la oferta académica que desarrolla el CIE. En el espacio también se reconoció a mentores internacionales como el doctor Nicolai Denchep y el investigador Abel Díaz González de la Universidad Libre de Bruselas, quienes estuvieron en la institución en el marco del lanzamiento de Elanet, un proyecto de la Unión Europea para promover el emprendimiento social con el apoyo de universidades e instituciones de Latinoamérica y Europa, entre ellas, Unimagdalena. En busca de satisfacer las necesidades educativas en el nivel superior del municipio de Bosconia, su alcalde, Edulfo Villar Estrada, llegó hasta la Universidad del Magdalena a firmar un convenio en beneficio de los jóvenes de este municipio cesarense. Buscando transformar el territorio, la Alma Mater entregará conocimiento a través de programas académicos que impacten directamente en las actividades cotidianas que ahí se desarrollan. Por primera vez en la historia, la Universidad del Magdalena y el municipio de Bosconia, Cesar, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para que los habitantes del municipio puedan acceder a educación superior. La alianza educativa firmada entre el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Alma Mater, y el alcalde de Bosconia, Cesar, Edulfo Villar Estrada, se centra en programas de formación virtual y a distancia en niveles técnico, tecnológico y profesional. Nosotros hicimos de manera física y virtual una encuesta que nos permitió conocer la demanda educativa y con fundamento en eso hemos empezado a buscar quién ofrece las carreras que los estudiantes han querido estudiar. Y justamente, gran parte o la inmensa mayoría de los estudiantes se han inclinado por carreras que ofrece esta universidad y por eso estamos en la Universidad del Magdalena. Y lo hemos visionado primero porque es una universidad acreditada en alta calidad y que se encuentran ajustados casualmente a la necesidad con esta pandemia y la experiencia que tiene la Universidad del Magdalena en el manejo de estos programas a distancia. Bueno, los programas que se llevarán al municipio de Bosconia son programas como la distancia virtual, donde obviamente se requiere primero un proceso de inscripción, también, digamos, como una demanda de los diferentes programas que tenemos. Una vez tengamos ese proceso de inscripción y de admisión de los estudiantes, llegaremos al municipio y llevar los programas de los diferentes áreas del conocimiento. Llevar licenciaturas, programas en seguridad y salud en el trabajo, programas profesionales en deporte y otros programas técnicos laborales que le permitirían a muchos estudiantes, bachilleres y personas adultas poder desarrollar una carrera y obviamente, por ende, mejorar su calidad de vida. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Nuestra estudiante deportista Evelis Aguilar Torres impuso un nuevo récord suramericano en Eptatlón. La futura tecnóloga en educación física, recreación y deporte del Creo Uni Magdalena rompió su propia marca en la competencia nacional de pruebas combinadas y saltos llevado a cabo en la ciudad de Ibagueto, Lima. Con el más grande impulso de llegar a los Juegos de Tokio 2021, la atleta olímpica Evelis Aguilar Torres, estudiante de la Universidad del Magdalena, impuso un nuevo récord suramericano en Eptatlón, una competencia en la que lleva media vida trabajando con mucha disciplina. Evelis es estudiante becada del Programa de Tecnología en Educación Física, Recreación y Deporte de la Alma Mater y gracias a la flexibilidad de la formación a distancia, encontró la oportunidad de combinar su pasión por el deporte con el sueño de ser una profesional. Sin descanso, hoy dedica el tiempo que requiere para ser una medallista olímpica. Este logro que obtuve llega en un momento muy importante porque estoy buscando la marca para Juegos Olímpicos, entonces es muy importante esta marca que obtuve este logro y llega también en un momento donde estoy creciendo, persiguiendo mis sueños. La atleta que reúne un impecable palmarés en Juegos Internacionales cuenta que como alumna y deportista, Unimagdalena le ha brindado un apoyo esencial, gracias al plan de gobierno liderado por el rector Pablo Vera Salazar que promueve la formación superior y el desarrollo de talentos a través de incentivos económicos. En estos momentos tengo una beca por la universidad, una beca completa, entonces eso me ha ayudado muchísimo para que yo no tenga que preocuparme por nada de esto. En cuanto a los profesores, los profesores siempre están ahí prestos a lo que yo necesite, necesitas que me demore un poquito para mandar los trabajos por el tema de las competencias, ellos están ahí pendientes, claro sin descuidar mi formación y el rector siempre, o sea, ¿qué necesitas ahí? o sea, ha sido un apoyo incondicional de toda la universidad. En medio de carreras, saltos y diversas disciplinas, la universidad le augura éxitos en sus próximas competencias, así como también espera verla dentro de pocos años portando orgullosa el título Consello Unimagdalena. Desde la comunidad Tancabaruba nos despedimos, agradeciendo a ustedes por estar en sintonía. Seguimos conectados a la Universidad del Magdalena, arroba Unimagdalena, a través de las redes sociales. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!